Voy a ir a perder el miedo Esto es todo lo real que puede ser ya Porque esto es lo que pasa en mi día a día Yo ya quiero agarrar toda la confianza Para irme en mi Navi, pero todavía Entonces Ronnie, no soy chambona, estoy aprendiendo Con miedo, sí Entonces me voy con Ronniecito para el condominio Mientras voy perdiendo el miedo Voy aprendiendo, así que vamos Salió todo un éxito, gracias papá Sos un excelente maestro Solo que tengo que aprender a dar las curvas Sin miedo Porque me abro así Tres kilómetros a la redonda Y de ahí recién Pero después es bien Voy a seguir Hasta que me vean en la ciudad Con mi moto Si me pillan en la avenida Por favor recójanme